Hola a todos, hoy hablaremos sobre el autoestima. Mi nombre es Jenny Osorio y soy psicóloga del Centro Psicológico Íntegra. Bienvenidos. La autoestima es la idea que tenemos acerca de nuestro propio valor como persona, sentirse esencialmente cómodo con uno mismo, aceptarse tal y como uno es y quererse sin condiciones es esencial para la supervivencia psicológica y para la salud mental del individuo. La autoestima es la suma de la autoconfianza, del sentimiento de la propia competencia y del respeto y consideraciones que nos tenemos a nosotros mismos. También la autoestima consiste en valorar y reconocer lo que uno es y lo que puede llegar a ser. La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. Claves para alcanzar un buen autoestima Primero, el juicio personal. Consiste en comprender el haber y el debe, los aspectos positivos y negativos, lo que ya has conseguido y lo que te queda por alcanzar. Segundo, la aceptación de uno mismo. Consiste en aceptarse a pesar de las limitaciones, los errores y las frustraciones, las expectativas no cumplidas. Uno está de acuerdo con uno mismo cuando asume sus aptitudes y sus limitaciones. Tercero, aspecto físico. Consiste en comprender la muscología corporal, belleza, estatura, color de ojos y las características fisiológicas, enfermedades físicas, psicológicas, congénitas o adquiridas. Hay que integrar el aspecto físico a la aceptación de nuestra personalidad. Cuatro, el patrimonio psicológico. Involucra la conformación de un estilo personal integrado por los pensamientos, la inteligencia, la conciencia, la fuerza de voluntad, el lenguaje verbal y no verbal, la interpretación de la vida, etc. Quinto, el entorno sociocultural. Es el ámbito en donde se desarrollan los recursos para la comunicación interpersonal y lo que de ella se deriva. Tener relaciones sociales saludables es indicativo de un buen autoestima. Sexto, el trabajo. Es importante la identificación con el trabajo que se realiza y que se realice con compromiso, amor y dedicación. El trabajo debe ser fuente de satisfacción personal tanto por el trabajo en sí o por las ventajas que el trabajo nos proporciona. Séptimo, evitar la envidia o compararse con los demás. Compararse con los demás. Si la interpretación de la vida del otro nos agrada, entonces se debe transformar en referente a imitar y en ocasiones a superar. Tener un proyecto de vida propio y satisfactorio es que realiza la confianza en uno mismo. Octavo, desarrollar la empatía y el ponerse en el lugar del otro. Es importante la mirada comprensiva, indulgente y tolerante hasta la propia persona y hacia los demás. Un signo de madurez es la capacidad de saber perdonarse y perdonar a quienes nos rodean. Hacer algo positivo por los demás. El acto de entrega hacia los demás. De dar algo por propia voluntad que el otro necesita es motivo de cierta armonía interior. La entrega hacia los demás, mezcla de generosidad y de satisfacción personal, es otro indicador de buena autoestima, cuando no implica un autosacrificio o una anulación personal. La autoestima verdadera, a diferencia de la ilusión de la autoestima, se logra como parte de un aprendizaje que integra los siguientes factores. Primero, la autocrítica. Segundo, la responsabilidad. Tercero, el respeto hacia sí mismo y hacia el propio valor como persona. Cuarto, el límite de los propios actos y el de los actos de los demás. Quinto, la autonomía. El autoconcepto es un conjunto de percepciones susceptibles de cambios que se construyen por interacción a partir de las relaciones interpersonales. El constructo del autoconcepto incluye Ideas, imágenes y creencias que uno tiene de sí mismo. Imágenes que los demás tienen del individuo. Imágenes de cómo el sujeto cree que debería ser. Imágenes que al sujeto le gustaría tener de sí mismo. La autoaceptación. La autoaceptación implica el reconocimiento de las propias cualidades, la toma de conciencia del propio valor, la afirmación de la propia dignidad personal, y el sentimiento de poseer un yo del que uno no tiene que avergonzarse ni ocultarse. El autocuidado. Fortalecer o respetar la salud y prevenir la enfermedad. La libre decisión. Prácticas cotidianas y destrezas aprendidas a lo largo de la vida. El cuidado de sí mismo y de quienes forman su entorno. Como estrategia para influir positivamente en proteger la salud y prevenir la enfermedad. Según las prácticas de autocuidado, alimentación según necesidades, manejo del estrés, relaciones sociales y reducción de problemas interpersonales, ejercicio y actividad física, control y reducción del uso de medicamentos, seguimiento de prescripciones de salud. Comportamientos seguros. Recreación y manejo del tiempo libre. Utilización del diálogo. Aceptaciones favorables a los cambios de contexto. Espero que esta información haya sido de tu interés y de tu agrado. Por favor dale like y suscríbete a nuestro canal en YouTube llamado Centro Íntegra. Gracias.